Hola y bienvenidos a mi canal, este es Hugo Correa y ahora les voy a enseñar cómo es que podemos controlar todas esas hormigas que nos están acabando con las plantas y nuestro jardín. Entonces en ocasiones hemos hablado de varios productos y varias cosas que podemos utilizar, pero en este caso les voy a dar dos opciones porque existen en ocasiones opciones para situaciones diferentes dentro de nuestra casa. Me explico, digamos que ustedes están en su casa y de pronto amanecieron y ven un caminito de lechito de puras hormigas que se van a ir a comer las, en el jardín se van a ir a comer las plantas, ¿cierto? Entonces uno ve el caminito así en el patio y comienza a moverse y después a las plantas y pues eso nos disgusta mucho porque cuidamos mucho de nuestras plantas y llegan las hormigas y se nos van a comer las planticas. En otras situaciones encontramos que las hormigas tienen una, no mosquitos aquí, las hormigas tienen la particularidad de hacer nidos alrededor de los jardines, entonces vemos que están los niditos por ahí, pero pues para no hacerle daño a nuestro jardín pues no le aplicamos muchas cosas porque esos venenos pueden hacer dañinos. Y la otra situación es que vemos que hay hormigas en nuestra planta, entonces le tengo solución para esas situaciones con dos recetas muy prácticas y muy sencillas. Yo sé que muchas personas me han preguntado acerca de esta receta y no quiero dejar pasar esta temporada para que ustedes puedan trabajar y tener esas pobles planticas alejadas de las, bueno, las hormigas alejadas de las planticas que tenemos en nuestro hogar. Entonces díganme si no les ha pasado a ustedes. Lo primero que vamos a hacer es muy sencillo. La primera receta consiste en mezclar dos cosas que tenemos en nuestra casa y que van a ser una reacción muy curiosa para las hormigas. Entonces esto le va a dar dolor de estómago a las hormigas y a ellas no les va a gustar y obviamente simplemente pues no van a reproducirse más y se van a ir porque no les va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mezclar? Hay dos elementos que vamos a mezclar. Esto se llama bicarbonato de sodio. Normalmente lo utilizamos en nuestra cocina para, bueno, un sinnúmero de aplicaciones, pero en este caso lo vamos a utilizar como nuestro repelente de hormigas porque también nos va a ayudar mucho. Y lo otro es azúcar. Entonces si tenemos azúcar morena, azúcar refinado, un poco de azúcar por allí, vamos a hacer una mezcla que les va a atraer mucho a las hormigas, pero que cuando se las coman entonces van a tener problemas y se los llevan al nido van a tener problemas porque no se van a poder reproducir y el nido se va a acabar. ¿Cuándo hacemos esto? Si vemos ese caminito de las hormigas, pues vamos a rastrear ese caminito hasta donde sepamos que esté lo más lejos de la casa, ya, en lo más lejos de jardín o si vemos el nido, pues mejor todavía. Y lo vamos a colocar tan cerca sea posible esa parte y evitar pues que estén caminando por todo. Muchas veces en los mesones de la casa comienzan a caminar y a llegar hasta un punto. Uno ve todo el caminito, ¿cierto? Entonces uno busca ese caminito y lo coloca en una parte alejada pues para que no esté al frente de nosotros. Lo bueno de esto es que no va a ser nocivo para nosotros si entramos en contacto tanto con el bicarbonato de sodio o el azúcar que tenemos por acá. Entonces eso es lo bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tomar un recipiente y en este recipiente lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar dos cucharaditas del bicarbonato. Entonces voy a colocar aquí dos cucharaditas, a ver, un poquito más aquí, yo le abro el huequito un poquito más. Ahí está. Ok. Una. Y aquí está. Más o menos así. Dos. ¿Ya? Dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Y después de eso vamos a tomar el azúcar. Y con el azúcar lo que vamos a hacer es que vamos a tomar tres cucharaditas de azúcar. Ok. Aquí va una, dos y tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez más, ellas van a llevarse esto a la casa y van a decir, pues ya no necesitamos trabajar tan duro y nos vamos a llevar esto. Pero cuando ellas comiencen a comerse el bicarbonato de sodio, simplemente se van a enfermar del estómago y no van a querer, van a tener un problema digestivo y no van a querer llegar otra vez por ahí. Les va a incomodar estar por ahí cerca. Obviamente, como el azúcar es tan provocativo para ellas, se lo van a llevar para el nido y allí es donde van a simplemente acabar con esa producción de más hormigas. Entonces, es una manera muy práctica de hacerlo especialmente. Si estamos cerca del nidito, lo vamos a aplicar así, cerquita de la colonia de las hormigas. ¿Ya? Y si están en la casa, pues vamos a hacer un montosito por allí en diferentes lugares para que esto le ayude a evitar que las hormigas comiencen a proliferarse por ahí. Acaba con eso. Es más, aquí en el jardín tengo un lugar donde siempre están apareciendo y me pican los pies y me comienzan a comer las hormigas, las hojitas. Entonces, les aplico un poquito de esto y así se van las hormigas sin ningún problema, sin estar aplicando nada más. El otro remedio que les tengo es para cuando tengan una situación. Por ejemplo, tengo un amigo por acá y esta amiguita va a ser nuestro conejillo de india. Sucede que, digamos, vemos en nuestro jardín que hay una planta que está llenándose de hormigas. Esto es porque las hormigas comienzan a buscar esa savia que tienen por allí, comienzan a morder las hojitas y pues se comienzan a ir. Entonces, vamos a hacer la segunda receta que es muy práctica y muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un poquitico de jabón. Aquí tengo unas goticas ya de jabón, jabón líquido. Pueden utilizar ustedes cualquier tipo de jabón que sea líquido. Vamos a utilizar un poquito de jabón, le vamos a colocar aquí agua tibia. Esto va a ser un trabajo que vamos a hacer en la noche. Un poquitico de jabón líquido, puede ser de transparente, agüita tibia y le vamos a aplicar algo especial. Entonces, voy a terminarlo de llenar aquí. Aquí lo que hice simplemente fue colocar unas cuatro goticas de jabón líquido. Digo, de jabón líquido, para que obviamente, pues, cuando se aplique esta solución, sea una solución jabonosa que no le va a gustar mucho. Y hay otra cosa que no les gusta a ellas y es el peppermint o la menta. A ellas no les gusta el olor de la menta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta emulsión. Vamos a colocar unas tres o cuatro goticas, dos, tres, cuatro, cinco goticas. Ahí está bien. Y esta emulsión, aunque huele muy delicioso para nosotros, es muy desagradable para las hormigas. Entonces, vamos a mezclarlo muy bien. No importa que no sea demasiado jabonoso, pues, puede ser jabonoso también. Vamos a mezclarlo muy bien. Y lo que hacemos es que lo vamos a aplicar alrededor de la parte de abajo de nuestra plantita. ¿Qué es lo que pasa? Que a ellas no les va a gustar. Aquí ya después de que tengan la solución, va a quedar un poquitico, pues, queda así un poquitico mezcladito. No importa. Pero a ellas no les gusta la solución alrededor de la base y de las hojitas que están afectadas. Una vez más, vamos a utilizar unas cinco gotas con agüita caliente. Vamos a utilizar unas cinco gotas de aceite esencial de menta. Por aquí lo tengo. Aceite esencial de menta. También unas goticas de jabón líquido y agüita tibia. Entonces, lo aplicamos en la noche así, ya lo dejamos así secar por la noche para que las hormigas, porque la mayoría de las veces ya están muy activas en la noche. Y por la mañana lo que hacemos es que vamos y tomamos otro spray, ¿cierto? O si ya llegó el momento de regar las plantas, pues, perfecto. Pero si no, con un spray de agüita limpia, agüita fresca, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a aplicar por acá encima para, obviamente, limpiarle todas las hojitas de esta agüita solución jabonosa que le hemos aplicado. Así, y simplemente ya la dejamos secar. Recuerden que el jabón líquido no es dañino para las plantas en poquitas cantidades. Y esto nos va a ayudar mucho a que nuestras plantas y jardines estén libres de todos esos pequeños hormiguitas que están por allí comiéndose las hojas y todo eso. Ustedes ya saben, unas recetas muy prácticas, muy sencillas, y yo sé que les va a ayudar mucho con sus planticas en la casa. Recuerden siempre seguirme en mis otras redes sociales. Estoy como Hugo Correa en YouTube, como Hugo Correa de Iye en Facebook. Hugo F Correa de Iye en Instagram y HC de Iye en TikTok. Entonces, a poner en práctica estas recetas tan sencillas y nos vemos en el próximo video. Voy a alcanzarme por aquí para poder apagar el video. Se me cuida mucho y que estén muy bien. Chao, chao.